Estamos en comunicación con Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, queríamos analizar la presencia de las figuras internacionales en lo que fue la jornada del día de ayer. ¿Quiénes acompañaron a Javier Milei? Bueno, en principio hay que decir que hay como una especie de contraste, ¿no? Entre esta instalación de Milei como una figura internacional a través de las redes sociales, conversando por Twitter con Elon Musk, transformándose en el eje de la discusión en programas del prime time en Estados Unidos y hasta en Europa, esa presencia, si se quiere, en redes y mediática de Milei, contrasta con la cantidad y peso de los presidentes y jefes de gobierno que vinieron a su asunción. Bueno, son ocho presidentes y jefes de gobierno, es un número relativamente bajo. Se destacaban entre las presencias, básicamente la presencia de Bolsonaro, quien está condenado en Brasil, producto de haber impulsado la toma de los poderes públicos en las inmediaciones de la asunción de Lula, es el enemigo político número uno del presidente del país más importante para la Argentina, con lo cual hay una nota discordante fuerte en la presencia de Bolsonaro para destacarlo en términos políticos. Y luego la otra figura destacada, si se quiere, es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que está pasando, si se quiere, el momento de mayor aislamiento en el marco de su alianza con Estados Unidos y con Occidente para recibir apoyo político y financiero en la guerra que Ucrania tiene con Rusia. De hecho, no le están dando los fondos que él necesita para sostener el frente de batalla en un invierno muy crudo, ya es el segundo invierno en la guerra con Ucrania, y estuvo menos de 24 horas en la Argentina Zelensky porque partió directamente a Estados Unidos a pedirle, por favor, a Biden que le preste atención, porque la atención de Estados Unidos ahora se desplazó hacia el conflicto en Medio Oriente, y le garantice los recursos que necesita para sostener el frente de guerra. Ahora, saliendo de estas dos figuras, si se quiere, más notables, la presencia latinoamericana estuvo por dos países, tres países vecinos, Santiago Peña de Paraguay, Luis Lacalle Pou de Uruguay, y el chileno Gabriel Boric, y además estuvo Daniel Novoa de Ecuador. Las grandes ausencias, si se quiere, a nivel latinoamericano son las del propio Lula, que por razones obvias, el maltrato que Milley le produjo durante la campaña y la provocación que significa poner a Bolsonaro en la primera fila de los invitados internacionales, hacía muy difícil la presencia de Lula da Silva en la asunción. Más difícil era la posibilidad de que participara el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien protagonizó durante la campaña una fuerte polémica con el propio Milley, pero además, en general, el presidente de México no suele desplazarse fuera del país. Pero, bueno, claramente no hubo referencias de la izquierda latinoamericana, excepto por el caso del chileno Gabriel Boric, que, entiende, estuvo presente por un tema de cercanía geográfica y que hay un tema de camaradería. Luego, a nivel más global, no hubo ni líderes del G20, ni líderes del G7, no hubo presencia de autoridades de la Unión Europea, tampoco presencia importante de China, solo estuvo presente el rey de España, que suele estar en las asunciones de los presidentes argentinos. En términos generales podemos hacer esta descripción, que responde un poco al carácter, al signo de pregunta que para los liderazgos internacionales va a representar, no Milley como figura política, como figura polémica, sino qué va a hacer, en términos concretos, en su mandato, cómo va a ser su política exterior, más allá de las declaraciones rimbombantes, hay enormes signos de pregunta respecto de qué va a hacer Javier Milley. Respecto de la presencia, volviendo a la presencia de Zelensky, se mantuvo una bilateral con Milley, que es lo que busca Zelensky de Milley, que se erija como una especie de figura alternativa al rol que tiene Lula en relación a la crisis de Ucrania. Lula ha buscado en todo momento articular una salida pacífica al conflicto de la mano de conversaciones con China, con Irán, con otros países que tienen capacidad de incidencia. Lo que busca Zelensky es que Milley se constituya en una especie de referencia del apoyo a Ucrania en América Latina y así se lo pidió en la reunión bilateral que tuvieron, buscando que Milley sea el que promueva una cumbre entre América Latina y Ucrania, que fortalezca la posición de Ucrania, como decía anteriormente, que en este momento ha perdido apoyo relativo por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, la relación bilateral entre Ucrania y Argentina, lo que busca, lo que planteó Zelensky en la reunión bilateral que tuvieron, es colaboración en materia de ciberseguridad y en materia energética. Todo esto para contraponer el carácter de alianza estratégica que tiene la relación entre Argentina y Rusia, que se viene construyendo desde la época de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En términos generales, podemos decir que este es un poco el escenario que se ha planteado respecto a la presencia de los invitados internacionales, más allá del show que cada uno de ellos ha hecho. En particular, Bolsonaro se ocupó de difundir por las redes sociales sus caminatas por las calles de Buenos Aires y se han difundido imágenes con personas sacándose selfies con Bolsonaro, popularidad que Bolsonaro no tiene en el propio Brasil y que vino a tratar de instalar como parte de su disputa política en Brasil, la presencia de él en Argentina. Fede, bueno, uno podría decir entonces que en realidad estuvo flaca la convocatoria, ¿no? Solamente ocho mandatarios lo estuvieron acompañando a Javier Milay. Pero además de eso, si querés lo profundizamos el domingo, pero Diana Mondino anunció que Argentina va a buscar entrar a la OCDE. Así que bueno, después nos vas a contar un poco qué es la OCDE, qué implica esto. Y tampoco es algo nuevo, ¿no? Porque tengo entendido que había iniciado este proceso Mauricio Macri. Podemos decir dos títulos, saliendo un poco de las presencias internacionales y avanzando en las definiciones en materia de política exterior que pronto va a tener que tomar el gobierno de Javier Milay. Por un lado está la interacción internacional de la Argentina, qué va a pasar con la invitación del ingreso a los BRICS. Diana Mondino sostuvo que la Argentina no va a entrar. Hay que ver qué tanto eso, digamos, se puede cumplir, esta definición de carácter ideológica, qué tanto se puede cumplir y qué tanto hay de materia de conveniencia, que independientemente de la orientación ideológica del gobierno, la Argentina tiene en ingresar a este grupo de países que representan, en donde están representados los principales socios comerciales y políticos de la Argentina, sobre todo en el marco de la reunión que tiene que tener entre hoy y mañana Milay con el embajador chino, donde el interés de Milay es destrabar el swap que permitiría contar con reservas para afrontar parte de las obligaciones que la Argentina tiene, y de la mano de este recomponer las relaciones con China después de haberlos acusado de comunistas y demás, está también el tema de los BRICS, va a estar metido también en el marco de esa conversación, porque obviamente ahora Javier Milay tiene que recoger un poco la piola de todo lo que estuvo diciendo y ver cómo logra que se reactiven los swaps con China. Este es un escenario. El de los BRICS es otro escenario, como te comentaba, vinculado con lo de China, pero también vinculado con las presiones que pueda tener el gobierno de Milay por parte de Estados Unidos para no ingresar ahí. Y luego aparece esta idea de la OVDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sería como el club de los países occidentes que tienen estándares en materia de políticas económicas, en materia de políticas sociales, en materia de políticas de crecimiento, que los países tienen que cumplir para poder ingresar. Mauricio Macri quiso entrar, pero el descalabro financiero que su propio gobierno generó le cerraron las puertas a poder ingresar. O sea, tenía ganas de figurar en términos políticos para que la Argentina se asocie en su identidad y su proyección internacional como parte de Occidente, pero el descalabro financiero que su propio gobierno generó en su momento le impidió ingresar. Hoy la situación de Argentina no es mejor en materia económica y financiera, con lo cual la Argentina debería realizar profundas reformas antes de poder ingresar en la OVDE. Se interpreta, o por lo menos uno puede interpretar, que esta voluntad que expresa Mondino de ingresar en la OVDE tiene que ver con seguir reafirmando la nueva identidad pro-occidental, pro-europea, pro-norteamericana del gobierno de Javier Mirey, aunque sus consecuencias prácticas van a tardar bastante en concretar. Fede, muchas gracias. La seguimos el miércoles. El miércoles nos vemos ahí en el piso. Un abrazo a la gente. Federico Montero, en Cuento Cuento. ¡Gracias!